Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 77 de la serie Turca Hermanos, que se estrenó ayer en Antena 3. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos. Gracias a vosotros ya somos más de 1200 suscriptores y me haría mucha ilusión llegar a los 1500 y con vuestra ayuda lo conseguiremos, gracias y vamos con el vídeo de hoy. Los frentes abiertos en el último capítulo de Hermanos saltaron por los aires. Mientras la situación de los Eren con los nuevos en el colegio no deja de empeorar, Aila se presentó en el Ataman dispuesta a armar jaleo y la familia Eren se enteró de una impactante noticia. Vamos a repasarlo. Después de recordar que Akif había provocado la muerte de Belli y de acusarlo de asesino delante de todos, a Sengun le aparecieron en su mente el resto de imágenes de su pasado. Había recuperado la memoria. Pero, en lugar de contarlo, decidió disimular por miedo a que su familia la volviese a echar a la calle por lo que había hecho. ¿Qué pasará si se enteran que ha mejorado y lo está ocultando? Por su parte, Mer confesó a Oran que le había pasado la deuda al prestamista que había lo había amenazado. Su tío no podía creerse que hubiese hecho eso por él, pero lo que realmente le preocupaba era saber cómo había conseguido el joven Eren una cantidad tan grande de dinero. Para salir del paso, Mer se inventó que se lo había dejado Susan. ¿Descubrirá Oran que fue Tolga quien se lo dio a cambio de un acuerdo? En el colegio Ataman la situación no hace más que empeorar para los Eren. Desde la llegada de Emir, su hermana Zge y su novia Dora, no han dejado de buscarles las cosquillas. En esta ocasión, las nuevas han aprovechado que a Asiye se le rompió una zapatilla en clase de gimnasia para burlarse de ella y llamarla Ibarrio Bajera. A Ibiqa y Susan sacaron la cara por ella, pero Zge y Dora continuaron con sus ataques. ¿Podrá llegar la paz entre estos dos bandos? Resul por fin consiguió que Aila firmase los papeles del divorcio. Eso sí, con un acuerdo bastante favorable para ella. Aún así, la madre de Berk se presentó en el colegio Ataman y decidió atacar a Susan. La culpó delante de todos de haber destrozado su matrimonio, pero la madre de Arika se defendió diciendo que su relación con Resul se había terminado hace tiempo. Parece que estas dos mujeres nunca van a llegar a entenderse. Mientras tanto, Doruk continuó intentando recuperar la atención de Asiye ayudándola con su propuesta de préstamo de libros en la biblioteca. El hijo de Akif se presentó allí pidiéndole un libro que habían leído, juntos para un trabajo de clase y recordaron lo cómplices que estaban en ese momento. Doruk está convencido de que tarde o temprano Asiye querrá volver con él y estará en lo cierto. Por último, los primos de Mer se enteraron de que el joven había recibido unas pruebas que incriminaban a Tolga por el incendio de la fiesta y no había dicho nada. Después de reproches y presiones, Mer terminó confesando que había llegado a un acuerdo con él por su tío. Y estaba convencido de que hizo lo correcto. ¿Lograrán entender sus primos por qué lo hizo? ¿Qué pasará si Oran se entera que el dinero se lo dio Tolga?